Vamos a irnos a pescar a la laguna de... ¿Cómo se llama, Nero? Laguna de Soria. Ahí está el nene que también va a ir a probar a ver si pesca algo con la cañita. ¿Ya la tiene armada? Mirá. Ya, Nero, en cualquier momento arranca, Nero. Sí, ya ya arranca. Olvídate. Mirá, la nena. Hija de mi sobrino, mi sobrina. Acá, en la acera. Más chiquito. Acá tengo los pecesitos. Haciendo la comida. ¡Nera! ¿Te puedo mirar o no? Mi hermana. Hace mucho que no la veo. Su pareja que está allá. ¿Está buscando la salsa? Está buscando la salsa. ¿Para hacer...? ¿Para hacer qué, cuñado? ¿Qué va a hacer? Está lleno. ¿Qué va a hacer, Pa? Está llenina. Está llenina, ¿sí? ¿Tallarina? Sí. Bueno, acá con ellos. Mirá. Se les ha perdido la salsa a los dos. Ahí la van a encontrar en cualquier momento aparece. Y bueno, ya en este momento está por aparecer, los dos buscando. Vamos a ver si le encuentran. Negros. ¡Vamos a pescar, che! Mirá. Ya se va a pescar el Nero. Negros va a arrancar. Van a caer con todo, Nero. Arranca con fuerza, boludo. Vamos a llevar unos matecitos, hermano. Vamos a tomar un mate y un vinito, pero... guiando suave, acá estamos, acá en la acera de Mendoza, así que bueno vamos a tratar de pasarla lindo, un rato, ya terminamos de comer y ya nos vamos, rumbo a hacer que la valle, así que veremos como nos va, la nina, besito,